La niña no les tiene su sol Es la que me peina, es la que me baña, es la que me soba la chaqueta Es la que me engaña, es la que formal es la más consentida Es la que me entera, es la que me enfoca La niña Loris tiene su sol, la niña Loris tiene su sol La niña Loris, la niña Loris, la niña Loris, la niña Loris, la niña Loris Y esto sigue y sigue Ando a la gente que nos vayan y hermosillos, ando a los saludos en sociales La niña Loris tiene su sol, la niña Loris tiene su sol La niña Loris tiene su sol, la niña Loris tiene su sol Por la que trabajo, es mi única novia Esa es la buena que yo quiero, es la que me compra La mejor madre, la más consentida Es la que me entena, es la que me joda La niña Noris tiene su son, la niña Noris tiene su son La niña Noris, la niña Noris La niña Noris, la niña Noris Sabes si, nos sabras si Acuérdate conmigo Yadira Limón, Yadira Estrella, saludos especiales ¡Feliz Navidad a todos! ¡Con tan corte! ¡Vamos a los que suben!